El acta de la sesión número 106 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 107 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recebido oficio de reiteración de urgencia en calidad de suma para los proyectos de plataforma y de evasión. Seguida en moción de la diputada Marcela Hernández y los diputados Claudio Arragada, Pepe Autaro Carmona, Marco Espinosa, Tucapel Jiménez, Daniel Melo, Fernando Mesa, Leonardo Soto y Guillermo Delier, que modifica el decreto con fuerza de la I-70 del 88 del Ministerio de Obras Públicas con el objeto de eliminar el cobro por corte y reposición del suministro de agua potable en caso de morosidad. Luego, carta del Consejo Regional Sur del Transporte Urbano Mayor, CORE Sur, solicitándose recibido por la comisión para exponer respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado a plataformas, que se conoce como plataformas. Solicitó el diputado Hernández para que la comisión reciba en audiencia al Consejo Regional Sur del Transporte Urbano Mayor, CORE Sur, quienes quieren manifestar su punto de vista respecto a la implementación de la presentación. Implementación del perímetro de exclusión. Solicitó audiencia al Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Empresas Transporte Alto Hospicio, Línea 3, y Sindicato Nº 1 de Trabajadores Transatélite, Línea 1 de Alto Hospicio, para exponer en la sesión del 11 de julio próximo diversas materias de su interés. Un correo electrónico de Matías Vázquez con propuestas respecto a la disponibilidad de los vehículos de zona franca. Y carta de Gastón Sierra Aguayo pidiendo agendar una audiencia en Santiago para hacer consulta respecto al decreto supremo 212 del Ministerio de Transporte. Y finalmente, antecedentes remitidos por la señora Ministra de Telecomunicaciones relativos a las bases de licitación de vías 2017 correspondientes a la provincia de Santiago, Comuna de Puente Alto y San Bernardo, lo anterior con el fin de mantenerlo informado sobre el desarrollo del proceso de licitación. E indica que la disposición de la suscrita para concurrir cuando la Comisión lo estime conveniente con el fin de abordar en detalle los diversos aspectos de la licitación en curso. Esa es la cuenta, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. En relación con la cuenta, se ofrece la palabra. ¿Diputado? Sí, yo solicité poder recibir a los dirigentes de la CORE Sur, Consejo Regional del Sur del Transporte Mayor. Son todos dirigentes que abarcan desde la zona de Temuco, desde Concepción, Temuco, Valdivia, la décima región, particularmente las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Por lo tanto, y están aquí presentes, afuera de la sala, y quería pedir la autorización para poder recibir los 10 o 15 minutos. Colegas diputados, yo tengo que dejar constancia que, de acuerdo con esta propia Comisión, las audiencias, tanto para ambos proyectos, están congeladas. De manera que requeriríamos de un acuerdo de los presentes para, en un tiempo limitado, porque el objeto de esta sesión, ¿no es cierto?, es otro, está convocada para que sigamos la votación en particular del proyecto de evasión. ¿Sí? 15 minutos. ¿Hay acuerdo? 15 minutos, máximo. Acordado, Presidente. ¿Listo? Acordado. Presidente, la palabra. Que pasen a ti, presidente. Discúlpeme, Presidente. Presidente, me queda la inquietud, yo, de todas maneras, ellos viajaron de lejos, así que me parece bien poder recibirlo en la Comisión y darle estos minutos, pero me queda la inquietud de las otras audiencias que teníamos pendientes. Si bien hicimos una especial en Santiago, recibimos 15 agrupaciones que querían hablar del proyecto, tengo entendido que nos quedan algunas más pendientes y quería consultarles si vamos a hacer alguna sesión especial como para poder escucharla a todos los que tenemos pendientes para después empezar a ver el proyecto. Eso, Presidente. Estimada colega, en consulta con el señor secretario de la Comisión, y teniendo en cuenta el acuerdo que les recordaba, tomado por esta misma Comisión, la única posibilidad es sesión especial en Santiago el lunes 10 o el lunes 17. Recordemos que tenemos suma, urgencia y de manera que para ambos proyectos, así que nuestros espacios de tiempo están muy limitados. Señor Presidente, ¿puedo...? No, creo que se pronuncien sobre si, dado que el interés que tienen de que se han escuchado otras organizaciones, lunes... ¿Cuándo hacemos la sesión? Próximo lunes. Próximo lunes. Lunes 10 se convoca entonces. Lunes 10 se convoca por parte de la Secretaría. De 11 a 14. De 11 a 14. Ahí terminaríamos, porque creo que no... ¿Qué quedaba? Sí, gracias. Voy a decirlo a Poncho. ¿Quieres poner el panito? Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? Un kilogramos de allá en este buco estoy... Muy bien. Queremos transmitirle a los señores representantes de Core Sur que hemos hecho una excepción, dado que ustedes estaban aquí. Dado que nosotros no le habíamos formalmente, ¿no es cierto?, invitado o convocado. Y dado que además tenemos suma urgencia para los dos proyectos que están en estudio. Y habíamos tomado mal el acuerdo que las audiencias habían terminado. Entonces les vamos a dar 15 minutos exactos porque estamos convocados para estudiar y votar, en particular, el proyecto de evasión del Transantiago. Así que les ofrezco la palabra. Nombre y cargo para efectos del acta. Por favor. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Juan Quilodran Pantoja. Soy presidente del Consejo Regional Sur del Transporte Urbano Mayor, organización gremial que aglutina, que agrupa a las ciudades de Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y la isla de Cheloé. Señor presidente, nos convoca, primero que nada queremos agradecer la posibilidad que se nos brinda en este instante, sabemos que el tiempo es corto, pero para ir al grano, nosotros queremos presentar aquí nuestra opinión respecto al proyecto de ley 10.937, cuyo título es el proyecto que moderniza la legislación del transporte remunerado pasajero. Respecto a este proyecto de ley, nosotros valoramos, valoramos realmente que el Ministerio de Transporte, junto con el Supremo Gobierno, haya presentado un proyecto de ley para regularizar ya estas nuevas plataformas de transporte, estas nuevas plataformas tecnológicas de transporte, como es el Uber, el Uber, ¿cierto?, el CAIFI. Nosotros no estamos en contra de eso, nosotros valoramos que se regularice y legalice el sistema. Sin embargo, lo que nos llama profundamente la atención es que en este proyecto de ley, en el artículo 19, aparece una modificación a la ley de tránsito, a la ley 18.290, y que textualmente señala que reemplazase en el número 40, en su artículo 2, la palabra automóvil, por automóvil o station wagon, con capacidad para transportar hasta 6 pasajeros, excluido el conductor, vale decir 7. Ahora bien, este beneficio se está dando también al servicio de taxi colectivo, que es nuestra, yo diría, competencia directa. Nosotros no podemos aceptar, señor presidente, que este beneficio se extienda al taxi colectivo, porque el taxi colectivo, ya nosotros tenemos una serie de situaciones, digamos... Perdón, disculpe, es que lo que pasa es que la ministra, que es importante que escuche esto, ¿no es cierto?, y está aquí, entonces, por favor, que pasen. Tenemos una reunión con ella el lunes. Bueno, que bueno, ya. Decíamos que nosotros no nos oponemos a que este beneficio se extienda al otro servicio, pero nos oponemos definitivamente a que esto se beneficie también y esta medida beneficia al taxi colectivo porque como decía recién en nuestra competencia directa ahora, está comprobado que todas las ciudades del sur del país y yo diría también del norte existe una situación crítica en el tema de en el tema fundamentalmente de un desorden que hay con respecto digamos a los servicios que hoy día se hacen porque muchos taxis colectivos en este minuto no tienen fiscalización existe una gran cantidad de taxis pirata por otro lado tenemos un grave problema de orden económico porque en la práctica el taxi colectivo está asfixiando a las ciudades del sur de Chile está asfixiando al servicio del transporte urano mayor por otro lado tenemos ya perdón por otro lado respecto al tema de la congestión decíamos adelante que todas las ciudades de gran parte del país tienen un alto nivel de congestión vehicular nosotros anexamos a este informe un informe que hizo el SECTRA y que fue entregado por el subsecretario de transporte en la primera quincena de junio de este año en donde se señala y establece que el parque automotor creció 10 veces más rápido que la infraestructura vial en 15 hubies del país y además el subsecretario señala que esto ha perjudicado fundamentalmente al transporte urano mayor debido a la gran cantidad de vehículos y al tema del efecto que causa también el taxi colectivo y plantea que hay que potenciar el transporte urano mayor hay que fomentarlo y esa ha sido una política que siempre ha dicho el ministerio pero ocurre que este artículo va en dirección contraria la congestión al tener taxi grande y taxi chico si esto se aprueba va a aumentar la congestión en las ciudades que yo diría del sur de nuestro país fundamentalmente en el caso de Aldivia en el caso de Osorno en donde el informe del SECTRA señala que en el caso de Aldivia el crecimiento del parque subió en un 126% y un 103 a modo de ejemplo en Osorno entonces nosotros que estamos pidiendo que este beneficio de modificar la ley de tránsito para aumentar el número de asientos se entregue a las nuevas plataformas tecnológicas de transporte a los servicios de taxi especiales llámese taxi básico taxi ejecutivo pero que no se entregue este beneficio al servicio o al modo de transporte taxi colectivo eso es en la práctica lo que nosotros estamos pidiendo señor presidente en honor al tiempo en el documento nosotros entregamos nuestra argumentación bastante sólida y hoy día quiero agradecer el apoyo que hemos tenido de una gran parte de diputados que integran la comisión de transporte ya hemos tenido ha sido un día muy agitado hemos conversado con la mayoría de los diputados que enteran la comisión de transporte estamos muy agradecidos de habernos recibido le hemos planteado nuestros argumentos con palabras simples anoche prácticamente nosotros mismos pensando en esta reunión y pensando en la posibilidad de esta reunión así que señor presidente le agradecemos el espacio que nos da y ese es nuestro planteamiento Muchísimas gracias señor presidente agradezcale al conjunto de la comisión y particularmente a los diputados que nos pidieron que hiciéramos esta excepción en atención que ustedes vienen del sur que vienen de zonas lejanas y no es fácil ni barato tener que viajar hasta acá así que bien está clarísimo entendido el tema y nosotros una vez que comencemos a estudiar ese proyecto porque ahora estamos con evasión lo tendremos muy en cuenta perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias señor presidente ¿sí? se suspende por un minuto para que el señor García se pueda sacar las fotos del caso la presente sesión tiene el propósito de continuar con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje su excelencia la presidenta de la república que modifica la ley del tránsito y la ley 18.287 con el objetivo de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros establecer sanciones crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales es el boletín número 10.125 25.15 en segundo trámite constitucional señor secretario le agradecería pudiera indicarnos dónde estamos y cómo continuamos nos corresponde ahora votar porque se encontraba pendiente de votación los incisos 1 y 2 del artículo 88 ter que se encuentra en la página 8 del comparado discúlpeme cometí cometí una una sí discúlpeme hemos incluso concordado con la señora ministra que dado que hay una particular preocupación respecto del artículo específico relacionado con el registro no cierto de evasores que si llegásemos lo dejáramos pendiente hasta la próxima semana para darnos el tiempo de no cierto ver cómo perfeccionamos ese artículo en el ámbito de la protección de los datos de las personas que es uno de los temas que está haciendo muy debo ser sincero muchos especialmente parlamentarios de la región metropolitana han manifestado su preocupación que revisemos ese tema y lo segundo es que la señora Clemira Pacheco que tenía una cuestión de carácter extraordinaria que no le permitía estar aquí nos pidió que ella tiene indicaciones sobre ese articulado y como ustedes lo han podido apreciar en las sesiones anteriores una especial preocupación por el articulado referido a los fiscalizadores que también es preocupación nuestra recordará que el ejecutivo se había comprometido a traer una indicación en relación con los fiscalizadores de las empresas a propósito de un trágico tema muy triste que fue una agresión que resultó con lesiones la verdad es que desconozco cuál ha sido su evolución posterior pero el punto es que esos dos temas podemos y quiero que me ayuden si están de acuerdo a solicitudes de Clemira que lo dejemos pendiente si es que del caso llegáramos aquí ¿les parece? acordado entonces ahora sí entonces pasamos a la página 8 del comparado que se encuentra en pendiente de votación los incisos primero y segundo del artículo 88 ter los cuales no tienen indicaciones simplemente hayan quedado pendientes ya página 8 8 del comparado artículo 88 ter perfecto 1 y 2 los demás están aprobados correcto entonces lo pone en votación de inmediato de inmediato de inmediato porque está sin indicación entonces incisos primero y segundo artículo 88 ter doña Jenny Álvarez doña Loreto Carvajal a favor ¿por qué no tienen indicaciones? don René Manuel García a favor don Gustavo Osbun don Javier Hernández a favor don Giorgio Jackson a favor don Felipe L. Telier doña Jenny Álvarez a favor don Felipe L. Telier don Fernando Mesa a favor don Iván Nuranbuena a favor doña Climira Pacheco don Leopoldo Pérez don Jorge Zavá y don Mario Venega a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones aprobado por unanimidad los dos incisos aprobado por unanimidad y aprobado por unanimidad lo agregamos la votación del señor Pérez Larson que llegó tarde don Leopoldo Pérez don Leopoldo Pérez ah pero si esa es la razón a favor entonces don Leopoldo ¿cierto? entonces nueve votos a favor ¿crees que diga que estaba muy ocupado que es lo normal? ya después pasamos a la página 13 del comparado este este artículo 196 septies que pasó a ser octios octies va a quedar pendiente ¿cierto? va a quedar pendiente ya página 13 del comparado artículo 196 septies que refiere a los infecutores que dijimos lo íbamos a ¿sí? pendiente la 13 estamos en la página 13 entonces pasamos a la página 14 del comparado el número 5 que pasó a ser 6 dice así modificase el artículo 199 de la siguiente manera A reemplázase en su numeral 1 la expresión y por un punto y coma B sustituyese en su numeral 2 el punto y aparte por un punto y coma C reemplázase en el numeral 3 el punto final por la expresión y D agregas el siguiente numeral 4 acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros utilizando un pase escolar pase de educación superior o cualquier instrumento o mecanismo que permisa el uso del transporte público remunerado a pasajeros sin ser subtitular o alterando para el uso para el exclusivo uso personal un pase escolar un pase de educación superior o un mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros hay una indicación del ejecutivo para modificar el actual el numeral 5 que pasó a ser 6 del siguiente modo A reemplazan número 4 agregado por el actual literal D que pasó a ser B la frase sin ser subtitular o alterando para el exclusivo uso personal un pase escolar un pase de educación superior un mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros por la siguiente con beneficios sin ser el titular o alterándolo con el fin de aparentar la titularidad sobre estos para el exclusivo uso de quien efectúe tal alteración ahí quedó mejor redactado esas son las indicaciones del ejecutivo al número 5 estimados colegas si po esa son las mismas se pone en votación entonces 5 que pasó a ser 6 a ver diputado Jackson la vez pasada si mal no recuerdo había una confusión con respecto a lo de las infracciones gravísimas y los que constituían delitos y que al menos yo hice ver que podía existir un cruce que yo creo que quedó no necesariamente 100% resuelto y que el gobierno lo iba a revisar entonces no sé si es que hacía referencia exactamente a este 199 pero creo que sí y no sé si es que habrán revisado y si es que esto está totalmente resuelto en consideración del ejecutivo distinguida ministra le ofrezco la palabra gracias presidente saludar a todos los diputados diputadas hoy día y en este punto efectivamente nosotros avanzamos un poco en la clarificación le voy a dar la palabra a Fernanda Barca que es asesor legislativo del ministerio para que explique señora Barca le ofrezco la palabra gracias presidente si esta indicación que presenta el ejecutivo es para efecto de perfeccionar el uso que pueda hacer cualquier persona de un pase escolar por ejemplo sustituyendo la foto de esta y que no es una conducta de falsificación propiamente tal sino que es más bien de una alteración del instrumento para un uso personal porque de lo contrario nos enfrentamos a un usuario de pase escolar que sería drásticamente sancionado por una situación que se consideró incluso por el profesor Vintre el penalista cuando lo explicó acá no reunía las condiciones de una falsificación que es la que establece las otras figuras penales va a establecer una diferenciación conforme a la gravedad de la falta claro está bien perfecto hay alguna otra señor Jackson que está satisfecho con la respuesta se trata de esta conducta específica que es adulterar un instrumento que le pertenece a otro pero solo para el efecto de usarlo para él no adulterarlo para vendérselo a otro o para masificar una pregunta al ejecutivo si por favor antes el número 4 ahora me acordé porque generaba un ruido porque decía utilizando un pase escolar pase de educación superior o cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso de transporte público de ser pasajero o sea permitía establecida como gravísima cualquier uso de una no sé pues imaginémonos una tarjeta VIP falsa no necesariamente con beneficio y ahora es solo con los beneficios y lo que pasó es que ahora con un instrumento que no fuera con beneficio no me acuerdo en cual quedó si quedó como grave o quedó como delito porque por lo que tengo entendido en el 196 Quinques sale que se entenderá que comete falsificaciones que maliciosamente hiciera un instrumento o dispositivo falsificado para acceder a los servicios de transporte público de pasajeros el que incurra con esta conducta será sancionado con la pena establecida en el artículo presente por lo que tengo entendido se aprobó o no el 196 Quinques por lo tanto la única prevención que yo quise hacer la vez pasada y que creo que se manifiesta también en esto es que una persona accediendo con una tarjeta VIP falsa tiene una pena mayor es decir una sancionada pena depresiva menor en su organomismo y una multa de 6 de unidades mientras que si es que es una un instrumento en el cual yo sin ser el titular para el tema de los beneficios es gravísima entonces es menor es una falta una falta gravísima entonces eso es lo que yo al menos hice ver la vez pasada que creo que se aumenta una pena sin necesariamente ser o sea sin una justificación de que una tenga que ser más grave que la otra o sea yo no entendí muy bien por qué una era más grave que la otra si es que incluso se estaba accediendo a un instrumento que más encima estaba personalificado mientras que el otro era simplemente un instrumento que pudiera ser falsificado gracias el ejecutivo quiere reaccionar al comentario del diputado señor Jackson en la persona de la ministra o del señor Abarca disparas tú o disparo yo bien ministra si la entendemos la distinción que menciona el diputado Jackson y lo que nosotros advertimos en la revisión y lo vio por eso le había dado la palabra a Fernando porque lo conversó él también directamente después en una reunión con el con el profesor Vinter tenía relación con que cuando yo tengo una tarjeta nacional estudiantil por ejemplo y soy papá del niño yo estoy usando un instrumento que es para acceder al transporte público y simplemente voy y le altero alguna característica para usarlo a mi favor y pago igual como transporte escolar con la diferencia ¿cierto? de dinero que habría entonces estoy en cierta forma alterándolo para pagar menos claro pero en el caso de una tarjeta VIP yo tengo una tarjeta VIP que es al portador que cualquiera puede usar y por tanto mientras yo la uso y esta esté cargada debidamente eso está correcto si yo falsifico el instrumento de acceso es porque ese instrumento claro era un papel que no tenía ningún efecto y que yo me preocupé de colocarle y aquí viene toda la parte tecnológica de generar una falsedad total de un documento que antes no tenía ninguna significancia entonces es por eso que esa acción creemos que es más grave que la conducta de me acuerdo que alguien por ahí también nos decía puede ser que un hijo así como casi como una broma vaya y altere la fotografía entonces claramente eso es menor frente a crear un instrumento para acceder al transporte público que no reúne esas condiciones técnicas gracias ministra se pone en votación entonces se pone en votación se pone en votación el número 5 con la indicación del ejecutivo perfecto doña Jenny Álvarez no está doña Loreto Carvajal a favor don Manuel García don Gustavo Bun don Javier Hernández don Giorgio Jackson yo yo quiero argumentar el voto porque insisto y quizás para la revisión del tercer trámite porque si es que esto se modifica acá probablemente tenga que ir al tercer trámite yo me voy a abstener porque creo que hay un vacío porque en el 196 quinques que sería el que penalizaría precisamente el que ocupara un instrumento que no fuera de beneficio un instrumento cualquiera sale que se entiende que comete falsificación el que maliciosamente hiciera uso de un instrumento y a quienes no se logre acreditar que lo hicieron maliciosamente ni siquiera van a tener una falta gravísima van a tener van a tener nada van a caer va a llegar el juez le va a decir podemos comprobar que fue maliciosamente y él va a decir yo no tenía idea que esto era una tarjeta falsa y no va a quedar ni con multa ni con una ni con un presidio entonces no sé cuál es la no entiendo qué se hacen esos casos porque probablemente es el hecho mismo el que es constitutivo de una falta independiente si es que la persona conoce maliciosamente o no entonces como que no creo que se constituye un vacío del evasor que no se logra comprobar si es que lo hizo maliciosamente o no y por eso yo creo que esa figura o esa persona no queda queda excluido porque acá sale solamente acceder al transporte público el proyecto original acceder al servicio de transporte público con cualquier instrumento entonces se decía acá hay una sanción de multa igual aunque sepa que es malicioso o no porque es una negligencia finalmente no cumplió con el pago y en este caso estamos excluyendo un caso que me parece que puede ser problemático que quede sin ningún tipo de sanción aunque sea una multa sigue tomando la votación por favor entonces don George Jackson abstención don Felipe L. Terrier don Felipe L. Terrier don Roberto ¿cómo vota don Felipe? me hace fuerza y es bueno que el ejecutivo la señora ministra por su intermedio presidente la reflexión del diputado Jackson voy a votar a favor pero creo que se pueden escuchar para los efectos de mayor claridad de la empresa gracias don Fernando Mesa a favor don Iván Nuran Buena a favor doña Clemira Pacheco don Leopoldo Pérez a favor don Jorge Zabac don Mario Venera a favor 1, 2, 3 ah doña Jenny Álvarez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 votos a favor 0 en contra 1 abstención aprobado por mayoría colegas la señora ministra me ha pedido la palabra agradeceré por favor atención a ver yo creo que el diputado Jackson efectivamente tiene un punto en el planteamiento complementario que realizó y que de alguna forma también lo había expresado así en la sesión anterior uno tiene aquí que hacer memoria también un poco de lo que se dijo claro a ver esto es para tratar de explicarlo en términos como de sanciones y un poco escuchando también lo que él decía las sanciones de la ley de tránsito en general tienden a ser objetivas es decir buscar no generar una determinación de la culpabilidad o de la conducta dolosa porque un poco lo decía ahora el diputado si me paso una luz roja me paso la luz roja si yo iba atrasado o llevaba a mi hija a la urgencia yo me paso la luz roja y por lo tanto tengo que asumir esa sanción porque es objetiva en general porque además generan sanciones al peligro que ponen a las demás personas en este caso como el bien jurídico que estamos tutelando tiene que ver con la fe pública y un instrumento como es el de acceso al transporte público efectivamente nosotros lo visualizamos desde el punto de vista del delito y el delito tiene que ver con dos conductas el que falsifica que no está tratado acá porque eso ya lo habíamos probado y el que usa un instrumento falsificado cuando usa un instrumento falsificado y lo hace maliciosamente con una conducta dolosa detrás efectivamente eso es un delito y por eso está sancionado en el 196 quinquies yo me imaginaba una circunstancia en la cual una persona tiene acceso a una tarjeta VIP en un lugar incluso que podríamos establecer casi que regular y simplemente se le entrega una tarjeta imagínense una cajera del metro que se pone a vender tarjetas por favor que nadie escuche muy bien el ejemplo porque aquí no quiero atentar contra las cajeras pero él ella tiene su propio negocio de tarjeta ella falsifica ella actúa dolosamente pero ella le vende a una persona una tarjeta VIP esa tarjeta VIP está dolosamente falsificada y el que la compra la compra de buena fe esa persona que la compra así no recibiría ninguna sanción porque se analiza su conducta digamos pero en la lógica que planteaba el diputado Jackson se pudiera entender que esa persona igual debía ser responsable de una sanción objetiva por estar usando un instrumento que sea falsificado ¿me siguen o no? en el ejemplo que estoy dando quizás eso no está bien pero también podría darse el caso que esa persona no se pueda determinar que es un poco lo que apunta a él si estuvo maliciosamente o no porque no la compró no sabemos dónde ella dijo que claro me la pasó mi compañero de trabajo y no se puede acreditar entonces la pregunta ahí es en ese caso ¿lo queremos sancionar o no lo queremos sancionar? ¿me siguen o no? si nosotros quisiéramos sancionarlo igual como una sanción objetiva por estar usando una tarjeta que él no sabe si estaba o no maliciosamente porque eso efectivamente siempre es difícil en el uso es más fácil en la falsificación acreditar el dolor pero en el uso siempre va a ser un poco más difícil esto es como la recetación también cuando uno compra algo entonces es una posibilidad o sea si ustedes están disponibles nosotros no nos cuesta nada redactarlo digamos y ponerlo así pero esa es la circunstancia digamos o la diferencia más bien la diputada Loreto Carvajal solo en el ejemplo que da la ministra queda claro que efectivamente no hay no hay aparentemente un un ánimo de 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 cierta manera de sacar ganancia de esa falsificación pero eso entra en el plano subjetivo entonces la pregunta ¿por qué se innovó? si se determinó delitos claros sin quedar sujetos ¿cierto? la determinación sabía o no circunstancias que 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 fueran acompañadas ¿por qué en este caso si se hace? ¿qué criterio se utilizó ahí? pero discúlpeme ministra pero yo creo que está bastante claro el punto porque ya votamos este artículo era a propósito de una cambiar el voto hay unanimidad para que lo pueda cambiar estamos de acuerdo perfecto muy bien entonces son 10 seguimos al artículo aprobado por unanimidad aprobado por unanimidad esto es aprobado por unanimidad entraríamos en el tema de saber si el tipo pero ¿y para qué se incorporó? no, si no se incorporó ¿se llevo presente? así como está sí, continuamos por favor el número el número 6 se encuentra ya aprobado en la sesión primera el 6 porque está sin indicaciones el número 7 igual está sin indicaciones y se encuentra aprobado el número 8 ahora página 16 del comparado dice así modificase el artículo 2.11 del siguiente modo A sustituyese en el numeral 6 la expresión Y por un punto y coma reemplazase en el numeral 7 el punto y coma por la siguiente expresión Y agrégase el siguiente numeral 8 8 registrar las anotaciones que conten el registro hay una indicación del ejecutivo para reemplazar los literales A y B el actual numeral 8 que pasó a ser 9 por el siguiente literal A pasando el actual literal C a ser B a reemplazase en el numeral 6 la frase Y por un punto en todo caso no es frase pero la Y nomás Esto es de forma Esto es de forma ¿Cierto? O sea la indicación del ejecutivo es ¿Se puede aprobar de la misma forma con el mismo cuándo anterior? Sí, por favor ¿Aprobado por unanimidad? Entonces el número 8 que va a ser 9 también 8 que va a ser 9 también Pasamos página 17 del comparado artículo 2 del proyecto Modifica la ley 18.287 que establece procedimiento ante los juzgados de policía local en los siguientes términos Número 1 Este se encuentra aprobado por estar sin indicaciones El número 1 aprobado en la primera sesión Ya no El número 2 Página 21 Exactamente Dice así Reemplácese en inciso 9 del artículo 22 para el siguiente Quienes infrinjan lo dispuesto en el número 4 del artículo 199 o en el número 42 del artículo 200 ambos de la ley 18.290 sobre el tránsito cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de los ministerios de transporte y telecomunicación y justicia promulgada en el año 2007 y publicada en el 2009 Para efectos lo dispuesto en inciso 4 del presente artículo tendrán derecho a que se les reduzca un 50% al valor de la multa que se deducirá de la cantidad a pagar si dicho pago se realiza en forma y plazo señalado en dicho inciso Hay una indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso 9 del artículo 22 reemplazando por el numeral 2 la oración en la forma y plazo señalado en dicho inciso por la siguiente Hasta el quinto día abril inmediatamente anterior a la fecha de la citación efectuada por los denunciantes presentando la copia de la citación Este es el artículo A ver para que el Ejecutivo en la voz de la Ministra nos aclare exactamente el sentido de esto Ministra por favor Exactamente Colegas No la explicación es que actualmente todas las multas de tránsito si se pagan dentro de los primeros 5 días se da un descuento de un 25% y lo que nosotros estamos haciendo acá es generar el incentivo para efectuar ese pago anticipado pero aumentando la cantidad de días siendo 5 días antes de la fecha de citación Las citaciones se hacen con distintos plazos dependiendo de lo que diga el juzgado policía local Entonces por ejemplo si dan 25 días o 30 días 30 días me voy a querer en ese ejemplo antes tenía los primeros 5 para pagar con descuento y era solo del 25% ahora en este caso el descuento es del 50% y tiene 25 días para pagar antes de la citación Ah, yo necesitaría una pizarra soy profesora pero se entendió ¿verdad? Diputado señor García Gracias presidente me quedo con la primera indicación la del medio por una razón muy simple no es primero me quedo con esto no por los 5 días anteriores que se cumple el plazo ¿sabe por qué presidente? porque no estamos hablando de multetránsito estamos hablando de gente que estaba viendo entonces va a tener hasta la fecha porque puede ser gente que está trabajando y no puede ir 5 días antes va a perder una mañana y no le darán el permiso entonces ministro yo creo que es importante que la gente en estas condiciones pueda pagar y teniendo beneficio de la rebaja hasta el 50% hasta el día que se venza no, no eso podría él lo está proponiendo no, eso es lo que está proponiendo hoy día claro, es que por eso yo le decía que el pizarrón sería más fácil yo estoy inmediatamente antes del quinto día tiene una rebaja al 25% pero en este caso yo digo que si como usted muy bien lo dice le saca el parte primero y lo cita para el 30 si paga el 25 va a poder tener hasta el 25 va a poder tener la rebaja yo digo que en estos casos como son invasiones estamos tratando de darle una facilidad que sea hasta el último día que tenga el mismo beneficio es distinto a ver me hace más son distintas las multas en el fondo por favor ministra a nosotros nos parece razonable que las personas tengan la mayor cantidad de días para pagar sí sí ahora ¿cuál fue el punto? cuando vinieron el instituto de policía local el micrófono ministra porque así cuando vinieron los jueces del instituto de policía local ellos mismos nos propusieron esta fórmula de redacción porque también tiene que ver con los temas administrativos de cómo ellos se enteran luego de que efectivamente se pagó porque recuerden que se paga la tesorería municipal y que los otros son los jueces de policía local entonces por un tema administrativo también era conveniente que existiera este plazo de antelación a la fecha de citación fecha por lo demás que es conocida por los infractores y cada día más los juzgados de policía local han ido en la medida de sus posibilidades disponibilizando el pago por internet entonces también está la posibilidad de facilitar este trámite y hacer el pago por internet digamos entonces esto fue un poco en concordancia con eso con lo que plantean los jueces de policía local ministra a ver cuando a uno le sacan un parte la citación se la hace de inmediato el carabinero que indica día y hora en que tiene que ir lo mismo pasa con la evasión correcto me va a decir entonces venga usted el día 20 estamos ubicados hoy día 4 creo que es 4 ya venga el 20 5 días antes del 20 es hasta el 15 o sea eso para que se le otorgue el beneficio de la rebaja del 50% y si no va el día antes le van a pagar hasta el 20 por la multa por el tipo de parte que es ah perfecto pero esto va en beneficio del infractor es un insensivo diputado señor Letelier para que pague con rebaja señor presidente a mi me gusta esta indicación porque siento que a ver este proyecto de ley no tiene como objetivo solamente que existe un registro para aquellos que no van a se apagó su este proyecto no tiene como objetivo solamente sancionar sino que además es buena esta indicación porque le da la facilidad incentiva motiva a que el infractor no vaya a parar el registro señor presidente y yo creo que a mi me gusta esta indicación del ejecutivo y por lo tanto creo que es bueno que la la respaldemos perfecto está hecho el punto está aclarado no es cierto que son 5 días hábiles a la fecha de tiene para acogerse a si llega el día 3 4 perdió el beneficio el incentivo si ok disculpe a la señora ministra por su intermedio por su intermedio por eso por su intermedio intermediación intermediación eso es lo que nos hace falta hoy en día más que nunca presidente espero que en esta oportunidad para que no queden letras muertas la ministra ha hecho grandes esfuerzos por reducir la evasión ha desencadenado una cantidad de acciones tremenda pero a mi me preocupa el tema de la información tan sencillo el ministerio ministra por su intermedio presidente está en condiciones de masificar la información esta para realmente que tenga efecto que es lo que buscamos porque si no lo vamos a saber nosotros nomás que pocas veces usamos Transantiago gracias bueno buena interpretación ministra por favor para entrar a votar porque está claro lo que estaba pensando hoy día las citaciones tienen una nota a pie de página que dice que las personas en virtud del artículo 22 de la ley de policía local tienen el 25% de descuento los primeros 5 días entonces lo que nosotros tenemos que generar son partes especiales talonarias especiales para el control de la evasión que digan en la misma nota que aparece y que es de público conocimiento porque se le entrega al infractor va a venir la nota que va a decir 50% de descuento hasta los 5 días anteriores a la fecha de la citación creemos que esa es la mejor forma directa pero además obviamente la idea es difundir esto cuando esté aprobado y que en la página web cada vez que una persona consulte y sepa que tiene esta citación pueda también ver ahí la información directamente y campañas comunicacionales al respecto a eso de todas maneras perfecto le hacemos entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en sugerirle que haya campañas de comunicacionales para hacer masivo esta información la ley ejemplar muy bien muy bien en votación se supone en votación el número 2 del artículo 2 del proyecto con la indicación del ejecutivo doña Jenny Álvarez doña Loreto Carvajal don Daniel Manuel García presidente voy a fundamentar yo voy a tener presidente porque creo que realmente puede ser un beneficio para otro tipo de personas para otro tipo de parte por aquí se van a perder 5 días que la persona por cualquiera circunstancia se trata de evadir y de facilitar a las personas a los que van así que por lo tanto me voy a obtener porque creo que deberá ser hasta el tope de la fecha don Gustavo Azbún don Javier Hernández don Giorgio Jackson don Felipe L. don Fernando Mesa don Iván Norambuena doña Clemira Pacheco don Leopoldo Pérez don Jorge Zabaj y don Mario Venega a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 votos a favor 0 en contra una abstención aprobada por mayoría de votos mayoría de votos los posteriores presidentes son relacionados con el registro salvo los transitorios estimados colegas tal como señalamos los próximos artículos como lo ha señalado muy bien nuestro secretario dice en relación con el registro público de evasores y como hemos concordado al inicio de esta sesión los queremos dejar pendientes a objeto de revisarlo y atender las preocupaciones que hay al respecto entonces le agradecería que usted nos pudiera informar cuáles podríamos seguir votando el mejor voy a estar todo en bloque el articulado transitorio pero va a depender como quiera el registro para los aranceles ¿cierto? sí, claro sí, correcto lo despachamos anunció que el 10 tenemos la encuentro en Santiago diputados sí, correcto el articulado transitorio y el articulado transitorio ¿nos saltamos con el articulado transitorio? el página 28 articulado transitorio señores 28 28 nos vamos a saltar los que ya comentamos y vamos al transitorio la presente ley entrará en vigencia 60 días corridos después de su publicación del día oficial durante dicho plazo se transferirá la información del actual subregistro de pasajeros infractores a cargo del servicio artículo segundo transitorio que se incorpora ¿cierto? para agregar el siguiente artículo segundo transitorio de nuevo las atribuciones contempladas en el inciso séptimo del artículo cuarto de la ley 18.290 de tránsito cuyo texto refundido coordinado en el 722 fue fijado por decreto con fuerza de ley 1 de 2007 del ministerio de transporte y justicia incorporados por la letra de el número 1 del artículo primero de la ley deberán ser ejercidas por el ministerio de transporte y telecomunicaciones a medida que los equipos de registro de infracciones y los programas informáticos asociados que se utilicen para detectar infracciones de evasión e identificación de los pasajeros infractores sean probados en uno o más programas pilotos los referidos programas pilotos tendrán por objeto verificar entre otros los grados de confiabilidad seguridad certeza y costo de la tecnología disponible los resultados del o los programas pilotos serán verificados y evaluados por entidades externas que el referido ministerio contrata al efecto en caso de que la evaluación sea favorable el ministerio de transporte y telecomunicaciones dictará una resolución que aprobará la tecnología analizada y autorizará su utilización es el segundo transitorio nuevo que se está incorporando le ofrezco la palabra ministra para en el artículo cuarto de la ley de tránsito actual se contempla que las infracciones se pueden constatar a través de equipos de registros de infracciones entonces en su momento aprobamos esa modificación que incorporaba la posibilidad que también para el control de evasión se utilizaran equipos y eso también permitiera tener información estadística respecto a los controles de evasión para generar focalizaciones y mayor eficiencia en los controles equipos tecnológicos y lo que nosotros hicimos en el artículo segundo transitorio es decir que estos equipos tecnológicos solo podrán operarse una vez que se pruebe que son confiables seguros que haya un costo que sea disponible que no sea excesivo evidentemente en el fondo que se hagan pilotos para decir si la tecnología está disponible podemos hacer estos controles si eso no se logra acreditar no se puede controlar a través de estos equipos de registro y además tiene que mediar una resolución formal que usted lo haciéndonos cargo de que si existe la tecnología me parece razonable diputado señor pérez gracias presidente por si usted me hallo saludar a la ministra y hacer una consulta puede que lo hayan pasado en las páginas anteriores esto tiene un reglamento ¿verdad esta ley? ¿va a tener reglamento o no? ¿o solamente van a ser los 60 días para adecuarla desde su publicación o sea de su publicación va a entrar en vigencia 60 días después? ¿verdad? ¿pero hay un reglamento asociado a esta ley? es mi pregunta ministra no hay un reglamento general asociado a esta ley pero por ejemplo en este tema concreto si hay un reglamento que está previsto en la ley de tránsito y que lo que va a tener que hacer es modificarse de acuerdo a esta nueva disposición en este tema específico la pregunta presidente por si usted en medio era para ver esos plazos claro se apruebe la ley después viene el reglamento la publicación reglamento y después los 60 días para saber cuál va a ser el plazo hay que hecho operar respecto de los equipos de registro nosotros tenemos que hacer la adecuación en el reglamento y como además hay que hacer los pilotos obviamente no va a entrar a operar sino que se modifique Ministra está apagado su tiene un problema porque yo vuelva a apretar por favor tiene el proceso normal de tramitación de toda modificación de un reglamento que obviamente requiere que se efectúe la modificación que vaya a tomar razón de Contraloría y eso una vez aprobado se podrá entonces generar el piloto y la confirmación de la tecnología que es el punto que se va a hacer 180 días menos 180 días usualmente debiera andar por alrededor de 180 días que es como el plazo normal que se coloca pero este reglamento como ya existe porque el artículo 4 ya existe es un complemento y modificación debiera ser para poder ingresar ¿está claro? perfecto entonces en votación votación en el artículo segundo nuevo que se incorpora transitorio transitorio doña Jenny Álvarez a favor doña Loreto Carvajal a favor don René Manuel García a favor don Gustavo Bun don Javier Hernández a favor don Giorgio Jackson a favor don Felipe Letelier a favor a favor don Fernando Mesa a favor don Iván Norambuena a favor don Giorgio Clemira Pacheco don Leopoldo Pérez don Leopoldo a favor a favor don Jorge Zabás y don Mario Venegas a favor uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez diez votos a favor cero en contra cero abstenciones aprobado por unanimidad el artículo segundo transitorio nuevo y conforme a los acuerdos adoptados no teniendo otros artículos que revisar quiero recordarles que serán convocados debidamente y con las formalidades del caso para el próximo lunes diez para escuchar a diversos a partir de las once de la mañana y hasta las catorce horas en el Congreso Nacional de Santiago de Chile habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta en la siguiente in hay en la segunda la segunda la segunda en Gracias por ver el video.